William Shakespeare nació en Stamford-Avon-Avon, un pueblucho rural de la Inglaterra, Isabelina, y aunque solo estudió en la escuela vesperdina, fue el más grande escritor de todos los tiempos. Aunque algunos malhablados cuestionaron su existencia, en el mundo nadie duda de que es suya la autoría de poemas colosales y obras de tal jerarquía que con el paso del tiempo solo aumentan su vigencia. Hizo comedia, hizo drama, habló de amores, traiciones y venganzas, sobre las tablas, hizo su fama, contando el teatro de la tragedia humana. ¡Oh, monstruo! ¿Y me puedes ilustrar sobre algunas de sus obras? ¡Por supuesto! Aunque la lista es muy larga, puedo nombrar al pasar al rey Lear que habla sobre la vejez y el abandono. Hablé cuenta las desdichas de un príncipe en Dinamarca, y el mercader de Venecia con usura llena su arca. ¡Oh, impactante! Mucho ruido y pocas negres, es alegre y picaresca, si te quieres volver loco, anda a ver la tempestad. En Otelo incluso explora sobre el conflicto racial, y en Romeo y Julieta, el amor universal. Hizo comedia, hice drama, hablé de amores, traiciones y venganzas, sobre las tablas, hice mi fama, mostrando el teatro de la tragedia humana. Mostrando el teatro de la tragedia humana. Mostrando el teatro de la tragedia humana.